Bueno, pues, muy buenos días, estamos en la sesión número 20 de Administración y Gobernación y tenemos comunicados especiales aquí al licenciado Salvador López. Y le damos el uso de la voz a la legisladora Miriam, la secretaria. Muy buenos días. Iniciamos con el orden de día, el registro de asistencia y declaración de porno. María Elena de Arca de Quirres. Presente. Miriam Guadalupe, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma de Carmen Arrozco. Marta Elena Espinoza Martínez. Presente. María Concepción Carlos López. Presente. Y María Elena Carlos Villegos de la Guardia. Presente. Convibitado Salvador Mora López. Y le informo, presidente, que estamos seis de los siete integrantes, tanto hay foro y es legal lo que en esta sesión se vea. Iniciamos con el 13 de 48 horas. Punto número dos, propuesta del orden de día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicito a parte del ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que se autorice llevar a cabo la licitación de la convocatoria para las bases de contratación del seguro de vida de los servidores públicos del municipio. Asimismo, se ha autorizado al comité de adquisiciones para su realización. Esto en virtud que vencen el próximo 20 de febrero. Punto número cuatro, observaciones del orden de grama autorizado y en su caso realizar las modificaciones correspondientes por parte del ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Quienes estén de acuerdo con el orden de día, van a levantar su mano. Continuamos con el punto número tres, que es por parte del ciudadano Salvador Mora López. Bueno, entonces, más que nada, un punto es para poder que ustedes instruyan en acuerdo de sesión de ayuntamiento al comité de obras para poder lanzar la convocatoria de licitación de la renovación del seguro de vida de los servidores públicos. Bueno, las mismas condiciones que se contrató en el año pasado, no cambiaremos nada. O sea, las mismas condiciones no van a poder lanzar ya la convocatoria porque el día 20 de febrero, este sería el día 19, creo que el último día que tiene cubierto. Entonces, para el día 20 de febrero, tenemos que tener la nueva póliza, la nueva, o refrendada para mi compañero, porque se asimila que la que recibe la mejor propuesta. Entonces, el punto número cuatro, son las observaciones de la manera. ¿Necesitaba? Le he hecho, necesitas las coges para que las tengan, para que puedan ver lo mismo que yo veo. ¿No vienen aquí? Gracias. No, acá se descomiendo el porqué de las observaciones, ¿eh? Ah, sí, entonces sí. Hay algunos detalles, hay que quiero ponerles aquí en la mesa, a que ustedes valoren y juzguen qué tan levantas o qué tan no levantas pueden ser. Hay uno que sí, yo sentí a ver que sí tiene que corregir, pero los demás, ahorita los podemos considerar. Bien. Les señalé en amarillo los que vamos a comentar. Este, surgió la inquietud de la duda por un comentario que me hizo la Secretaría General, de que en el organigrama debe de coincidir el acuerdo del reglamento en el nombre del puesto por. Porque hay algunas incluso situaciones legales, en el caso, por ejemplo, del tesorero, donde interviene el nombramiento, que debe de coincidir exactamente igual. Entonces, aquí, en el primer caso, el organigrama dice solamente jefe de comunicación, en el reglamento dice jefe de comunicación social. Entonces, aquí lo incrementaríamos, en la hoja de atrás, ¿sí? ¿Es como que daña? Ya viene corregido. Ah, ok. Sí, en la hoja de atrás, el estado de la de amarillo ya viene corregido. Entonces, otro, otro punto que ahí sí que yo no estoy muy acuerdo, es en el director de fomento deportivo. Viene apareciendo en el organigrama desde administraciones basadas con un fomento deportivo, aunque en el reglamento aparece, de fomento deportivo, actividad física y recreación. Se me está haciendo mal muy grande, y toda vez que tiene un jefe de actividad física y recreación, entonces, como que se me hace retomar muy bien. Yo aquí opinaría por dejarlo como fomento deportivo, pero si ustedes quieren lo dejamos como... Sin dirección. Sin el... No, 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 no. Sin dirección. Sin dirección de fomento deportivo, sino como anexo. Sin actividad física y recreación, a menos de que... No, es que va a venir como lo definimos. Ah, no, no, no. Es que va a venir... Es que va a venir... Es que va a venir... Exacto. Yo creo que con que ha ido a dirección de fomento deportivo, es que fue suficiente. Entonces, voy a corregir... Puse atrás, porque atrás iba a ir a... Algo de... 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 y en el que les presenté para la producción de presupuesto no decía el tránsito entonces la modificación que quiero hacer ahí en la boca sí, porque se regresó con el tema de la edición exacto, y lo mismo sucede con el de abajo que es el comisario de tránsito como nomás no hagan email, no hagan email, no hagan email, no hagan email, no le cambió la herramienta que aquí se acordó que se iba a llamar al comisario de policía a mí me acuerdo que sí se iba a llamar entonces es el reglamento, al comisario de la policía vial no, no se va a llamar al comisario de tránsito no, no, aquí se acordó para que tengan el programa de... para que puedan portar... además no dice al comisario de tránsito no, sí, en el reglamento en el reglamento se iba a dejar al comisario de policía vial en el reglamento que se iba a ajustar ¿de acuerdo? y otro... otro que también está así medio corto el nombre servicios públicos, aquí lo presento como dirección de servicios municipales y se llama realmente en el organigrama servicios públicos municipales y ecología es como si yo quisieras director de servicios públicos municipales y ecología pública No, porque hay mujeres que hacer públicos, pero yo creo que es el director de protección civil y el último que queda por ver es el de protección civil, que en el reglamento dice unidad de protección civil, yo creo que lo pongo nada más como director de protección, no le voy a poner la banda. Entonces, digamos que el del organigrama detrás solamente voy a mover el de servicios municipales, ¿está un poco correcto? Sí, es correcto. ¿Lo corrido se robando ahorita antes de que hagas otra? No, porque esto lo vas a mandar a... ya no se va a ver en... Ya no se va a ver en... Prácticamente queda igual, vas a ocurrir en 92. Pero si le tenemos que firmar, no. Por eso, mira, pero va a pasar otra vez por... No, porque aquí no es nada, ¿no? No, eso no es un acuerdo de comisión, nada más estamos arreglando los puestos y... Yo dije que sí, 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 tiene que pasar, porque si no, porque entonces... Ya que me dedico la segunda parte, es que vamos a pedir a la escriticatura que haga un reglamento de acuerdo al organigrama. Ah, no sé si, mejor si. Si le extraño, entonces... Si, ahorita el organigrama va a ser, se acepta este organigrama y se le solicita a la escritatura, realice la modificación en sedes al reglamento del gobierno municipal de acuerdo al organigrama. Ok, pero si ahorita no lo hago como dictamen, vamos a tener que volver a... No, no. Ahorita no hago como dictamen, y después en reglamento, se autoriza el reglamento por separado y ya. Aquí va a ser la modificación del acuerdo ante el organigrama de acuerdo. Sí, lo que es porque había dado que el organigrama de acuerdo. No, acá no se modifica porque no cambió. No cambió la modificación, no cambió la modificación, pero la... No más cambió la de... Voy a preguntarle a la Ciencia. La descripción del puesto, la... No, no, no. Pero es una modificación. Sí. Si no, lo subimos en sedes al reglamento del organigrama, eso es lo que pasa. No estamos modificando impuestos, pero si estamos corrigiendo... Oye, Elena, te digo... Los nombres de todos, sigan en el mismo lugar. Porque la parte de la Oficina no dice nada... Las comisiones aparecen como estaban las luces al pasado. No, sí. Si hay que confiar eso. Porque tú te metes y aparece por ejemplo turismo y ciudades humanas, no aparece inmigrantes en esta semana. Entonces, ¿qué es tu hermano? ¿Y a los estudios de gran saco? No, porque ahora tú me pensé, ¿no es esa? No me vas a estar a su lado ahora mismo. Sí. Ah, ¿entendrán? Sí. ¿Tú eres tú? ¿O vos? Sí, te voy a comentar para que sí lo ponés. Claro. Sí, porque tú no apareces en esta semana, ya no hemos estudiado. ¿Y no aparece en esta semana? ¿O da otra comisión con todas las demás acciones? Yo también, porque se llama de la otra familia. Exactamente. Que aparece aquí. Porque la otra aparecía caso público, ecología, y ahorita se metó a Paraguay. ¿Y lo que estábamos hablando de que se produjeron todas esas comisiones? Antes estábamos dos separados, ya no. Estamos para que se acosocien, no vamos a hacer como esa comisión. ¿Y lo que estábamos hablando? ¿Y se trabaja? ¿Tengo que lo que estábamos hablando? ¿Tengo que lo que estábamos hablando? ¿Tengo que lo que estábamos hablando? Bueno, yo creo que lo que estábamos hablando. el dictamen, si quieren lo votamos y si tienen acuerdo con las modificaciones del dictamen lo reivindicamos si quieres entrar en que son puras nomenclaturas no es modificar la estructura simplemente nomenclaturas las obras es exactamente cuando no se mueven son nomenclaturas entonces, nuestro punto número 5 que son puntos varios pasamos al punto número 6 que es la clasura siendo las 9 por 56 minutos estamos por terminar la sesión número 20 de administración de gobernación muchas gracias